Lagarto, en este momento aquí en el Auditorio de Odontología, en la misma ciudad universitaria, a muy pocos metros del pabellón argentino, se está desarrollando la entrega de diplomas a los egresados de la licenciatura en Fonoaudiología y a los fonoaudiólogos que se recibieron en esta carrera. Pero aquí, en el pabellón argentino, se iba a realizar este acto. Pero como está tomado, tuvieron que venir hasta este auditorio que tiene capacidad para 500 personas y aquí ampliamente sobrepasa ese número. Por lo tanto, muchos padres de los egresados se han quedado afuera. Y nosotros vamos a recorrer desde adentro de este salón, ustedes lo verán absolutamente colmado, con los estudiantes de licenciatura, de la licenciatura de Fonoaudiología, con unos padres. Algunos otros han quedado afuera, no pueden ver a sus hijos o familiares, digamos, recibir el diploma porque no hay lugar. Pero además, están aquí los padres de los egresados de la carrera de Fonoaudiología que están esperando por un segundo turno, si se quiere, donde allí sí se van a entregar los diplomas a esos otros egresados. Ustedes verán la cantidad de gente que hay aquí, una en la otra prácticamente, esperando por ese segundo turno, como les mencionaba, donde allí sí les entregarán los diplomas a los Fonoaudiólogos. Señora, usted está esperando aquí para la entrega de los Fonoaudiólogos. Sí, 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 por mi hija. Y en este momento están los licenciados, ¿cierto? Así parece, pero no sabemos nada. Acá estamos. Esto se iba a realizar en el pabellón argentino y les dijeron que se realizaba finalmente en este auditorio. ¿Por qué motivo? Porque el pabellón argentino está tomado. ¿Les han explicado que, bueno, esto va a querer supeditado a la capacidad del salón? En realidad no nos explicaron nada. Mi hija me comentó que era acá. Pero no, está muy mal organizado. Muchas gracias. No por nada. Bien, vale aclarar, Lagarto, que los oradores, antes del acto de esta ceremonia muy importante para los egresados y de mucha significancia para los familiares y amigos, les explicaron la situación de que, como estaba tomado el pabellón argentino, tuvieron que realizar en este auditorio... Y pedían disculpas de todas las maneras posibles para que la gente, los familiares y los egresados entendieran cuál era la situación. Vamos a caminar hasta afuera. Pero ustedes verán, mucha gente, mucha gente de manera permanente en este lugar esperando por ingresar. ¿A qué hora será esto? Y la verdad no lo sabemos porque estos actos suelen demorar un tiempo. Y bueno, aquí hay algunos organizadores que están poniendo a la gente para que ya pueda acceder hacia el otro sector. Esta es la gente que todavía espera por los otros egresados que estarán en una segunda etapa ingresando a este mismo lugar. Con el calor que ya se siente a esta hora de la mañana, Lagarto. Ustedes verán la cantidad de gente que hay a esta hora aquí. Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Eso es lo que está ocurriendo en la ciudad universitaria, la problemática universitaria en Córdoba, que está cobrando un calor, tomando un calorcito bastante importante porque se está mezclando ya con otra problemática, una problemática bastante complicada.